Hola, ¿cómo estás? Esta es una canalización de los concilios de Andrómeda y Sirio. Dice así. Códigos diamante se vierten sobre tu cabeza. Te convertirás pronto en un guardián de esta tierra. Siempre lo has sido, solo que ahora asumirás tu rol. Te encontrarás frecuentemente con una apertura en tu chakra corazón. Es muy perceptible, ligeramente doloroso. Se está incrementando tu frecuencia para accesar información relevante de otros tiempos en forma de imágenes, comunicados telepáticos y comprensiones instantáneas que abrirán tu percepción. Dejarás de sentirte como hasta hoy. Tu conciencia está cambiando de forma acelerada. Hacer quien realmente eres, conectando a tu conciencia expandida. Flashes de otros tiempos te serán transmitidos. Tente la paciencia suficiente. De aceptar que no entenderás su procedencia de inmediato. La recolección de datos personales se vive en la mayoría de los casos como un rompecabezas de difícil armado. Centra tu atención en las nuevas piezas y no en lo faltante. La misión está mutando sutilmente. Ya has comenzado a sentirlo. La radiancia se ha incrementado. Puedes percibirte captando más atención y sintiendo cierto halo de respeto medido por parte de otros. Estás conquistando batallas que han sido muy duras en otros tiempos, asociados a movimientos emocionales, altibajos y frustraciones. Te encuentras equilibrado, sosteniendo un promedio vibratorio muy satisfactorio para nosotros y en aumento. Felicitaciones por todo lo conseguido. Te estamos acompañando siempre. Recuérdalo. Concilios de Andrómeda y Sirio. Solicité una carta del oráculo de la sabiduría y salió la carta hacia el mar junto con el poder superior y debajo quedó el corazón fiel. Con tu integración actual te estamos dirigiendo hacia un encuentro muy fértil y esperado. Las visiones y señales recibidas son bastas y entiendes que ya no existe modo alguno que evite que estas almas se fusionen para traer una energía superior a este plano de realidad. La creatividad que se les inyectará no tiene precedentes en su historial. Lo divino encuentra su hogar en ustedes. Dos guardianes de Gaia se unen para un proyecto mayor. Son continuamente guiados. Hasta aquí la canalización. Soy Celeste y te mando un abrazo.